Podemos considerar el sistema como un sistema tipo franquicia. Por eso es que las franquicias son exitosas. Si uno mira un McDonald's, un Burger King en cualquier lugar del mundo, operan bajo un mismo sistema. Tú ves que son los mismos hamburgers, el mismo pan, la misma forma de operar el negocio, la cantidad de empleados, el equipo que necesitan, el local en el lugar correcto. Por eso han sido exitosos, porque hay un sistema que ha demostrado que ese negocio es exitoso y por eso es que los inversionistas invierten el dinero. De igual forma, en Social Economic Networker tenemos un sistema tipo franquicia, pero aquí la gran diferencia es que no te va a costar esa cantidad de millones de dólares que cuesta una franquicia, sino que lo único que tú tienes que hacer es registrarte en el proyecto de negocio con nuestra empresa y que tener el deseo y la disposición de aprenderlo. Porque el sistema está a tu disposición, pero nosotros no podemos tener el compromiso por ti ni la responsabilidad por ti porque es tu negocio, es tu empresa. Nosotros te podemos ayudar, nosotros te podemos apoyar, pero ahora la responsabilidad de conectarte a este sistema, de darte el tiempo para ir asimilando cada uno de los pasos del sistema y de la guía, tú puedas ir comprendiendo en el camino el cómo hacer este negocio. El cómo es muy importante porque en la industria de redes de mercadeo hay dos causas de fracasos principales. Una de ellas es no seleccionar la compañía correcta, porque ya en nuestro caso tenemos la compañía correcta con los productos, con la administración, con el plan de incentivo, con las aplicaciones, con todo lo que se necesita, oficina, logística. Ahora tenemos por otro lado nuestro equipo Social Economic Networker con el sistema, pero el sistema está a tu disposición. Pero la pregunta que te hago el día de hoy, ¿estás conectado 100% al sistema? Porque estar conectado 100% al sistema no significa estar en esta videoconferencia, significa que las acciones que tú emprendes en el campo están alineados con lo que está escrito en nuestra guía del éxito y están escritos en nuestros manuales de Forjando a los Líderes del Futuro. Si tú estás alineado con las acciones aquí recomendadas, entonces ya tú vas en camino, porque ahora lo que te falta es tiempo. Tiempo para crecer, tiempo para aprender, tiempo para practicar, ¿hasta qué? Hasta que tengas dominio. Y cuando tengas dominio, te vas a convertir en un experto y vas a tener los resultados que te van a llevar a alcanzar todos y cada uno de tus sueños. Los líderes no nacen, no se hacen, se desarrollan. Uno de los errores comunes en esta industria de red de mercadeo es pensar que para construir una gran red tenemos que nosotros personalmente meter muchísimas personas y eso está lejos de la realidad de cómo se construye una red. Uno de los principios o reglas de oro que yo siempre le digo a los líderes de la organización, trabajas con pocas personas y profundamente y puedes levantar una gran organización. Trabajas con muchas personas y superficialmente y no te vas a duplicar y por lo tanto no vas a multiplicar tu organización. ¿Qué significa esto? Que cuando nuestra logística, que hablamos la vez anterior en el SEM Builder pasado, que hablamos de la logística organizacional, te dice que el primer paso inscribe de 15 a 20 personas lo antes posible, pero de esas 15 a 20 te dice que identifique tres. Ese es el propósito de este punto. ¿Por qué? Porque con tres personas tú puedes trabajar, con cuatro, con cinco personas eventualmente, que tú te puedes enfocar, pero tienen que ser las personas correctas. Por eso la identificación es muy importante, porque si no son las personas correctas, vas a invertir tiempo y el tiempo es la materia que está hecha la vida y el tiempo tiene que ser productivo. Y para que tu tiempo sea productivo, tienes que identificar los líderes con los cuales vas a trabajar. Entonces, esos líderes identificados son los que tú vas a desarrollar, son los que tú vas a duplicar, son los que tú le vas a modelar el sistema. Pero la pregunta que te hago, para desarrollar un líder, tú tienes que ser un líder. Y los líderes no nacen, porque esto no es un asunto hereditario y esa es la buena noticia, porque si fuera hereditario, no hay nada que buscar. Los líderes se desarrollan, porque es un asunto de mentalidad empresarial y de liderazgo. ¿Y cómo lo desarrollamos? Con conocimiento, con práctica del conocimiento, con experiencia. ¿Y dónde está el conocimiento? En nuestro sistema educativo, en la información, en los SEM Builders, en todo lo que vamos aprendiendo, tanto teórico, como en experiencias personales, porque estamos poniendo en práctica el conocimiento. Entonces, al poner en práctica el conocimiento, si tú estás modelándole a las personas correctas, va a llegar un momento que esas personas se van a desarrollar como líderes, se van a desarrollar como networkers, van a duplicar los principios del sistema y ellos están en capacidad de enseñarlos a otros. Entonces, a partir de ahí, tú puedes crear una gran organización. ¿Por qué? Porque ahora el esfuerzo está compartido entre muchas personas que están haciendo lo mismo simultáneamente. La pregunta que debes de hacerte como líder, ¿cuántas personas tengo duplicadas en mi organización? Porque esas son las personas con las cuales cuentan. Porque los que no están duplicados están en proceso. Vamos a ver qué ocurre en el camino. Vamos a ver cuál es su nivel de perseverancia. Vamos a ver cuál es su nivel de compromiso. Vamos a ver si están dispuestos a pagar el precio. Porque al principio todo el mundo quiere. Cuando uno le pregunta a las personas ¿te gustaría hacer tu sueño realidad? Todos te dicen sí, claro, claro que sí, que me gustaría. ¿Te gustaría tener libertad? Sí, sí, claro que me gustaría. ¿Pero qué precios estás dispuesto a pagar? Y ahora, eso tú lo observas. Porque si tú estás modelando a alguien tú tienes que observar a esa persona si realmente la persona tiene el verdadero compromiso. Está tomando la iniciativa para hacer que las cosas ocurran. Entonces con esa persona tú puedes correr la carrera completa porque el tiempo que le vas a invertir va a ser tiempo productivo. Por eso vamos a desarrollar, vamos a duplicar líderes. Este es el tiempo. Si el 2021 que se aproxima va a ser un año de gran crecimiento, tienes que ser bien selectivo con quién estás trabajando y tienes que dentro de tu organización identificar los líderes correctos. ¿Para qué? Para que tú puedas seguir desarrollándolos como líder y desarrollarte a ti también como líder. El autoliderazgo es fundamental porque es parte del proceso de experiencia que vamos adquiriendo dentro del sistema y de las habilidades y capacidades que se desarrollan. Y por eso es muy importante que tú mires hacia ti porque tú no puedes dar lo que no tienes. O sea, tú te desarrollas, tú practicas y entonces los líderes te están observando y te están viendo y te están viendo como su líder. ¿Por qué? Porque están viendo que tú estás buscando cada vez formas de darle algo nuevo, de darle información, de modelarles, de ayudarlos, de apoyarlos y ven que lo que tú estás haciendo es congruente con lo que está establecido en la guía. Entonces, vamos a identificar correctamente, vamos a trabajar para que en el 2021 sea un año altamente productivo. Mantente conectado, suscríbete a nuestro canal de YouTube y marca la campanita para que pueda recibir notificaciones de nosotros continuamente. Gracias.